Y la sumamos a nuestra rata del CONICET, a Juli Nebra, que es trabajadora social, doctora en antropología, becaria del CONICET y docente para la divulgación científica, con la ciencia en una multidimensional comprensión de nuestra realidad. Juli, ¿cómo te va? Buenas Pablo, buenas Belén, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de la baja de la edad de imputabilidad desde este abordaje, ¿no? Sí, bueno, como si habrán escuchado un poco y habrán seguido las noticias, hace un par de días, no tanto, que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está anunciando la elaboración de un proyecto de régimen penal para los menores y también fogoneando el tema de la baja de edad de punibilidad. Y yo lo que pensaba es, bueno, ante este tema que entra en agenda, diría que es como cíclico, cada dos años entra en agenda este tema, pensaba, bueno, puedo traer algunas investigaciones con fuentes oficiales y formales para repensar este tema desde una mirada un poco más seria que desde lo emocional o la bronca que nos pueden promover algunos medios de comunicación, ¿no? Porque yo siempre leo las noticias que siguen estos casos, que suelen ser casos medio tétricos, y sí, generan, ¿no? Te despierta una cierta emoción, ¿no? De pareciera que hay una cosa de que no pasa nada con los adolescentes. Y, bueno, quería comentarles un poco qué es lo que sucede, qué es lo que nos dicen las investigaciones. Totalmente. Si entra en agenda en los años electorales, quizás buscando por parte de algunos dirigentes políticos generar impacto o adhesión, pero entra en agenda también, como decís, Juli, cada vez que hay un hecho, un hecho mediatizado, rápidamente aparecen las voces a querer solucionar todo, supuestamente, con la baja de la edad de imputabilidad. Sí, sí, lo que algunos autores llaman como demagogia punitiva, que es el discurso de la mano dura que deja contento a muchas personas ante una situación problemática que claramente la dureza, el recrudecimiento de las medidas, no resuelve el origen que tienen los delitos, los hechos delictivos, ¿no? Es una respuesta a algo que ya aconteció. Eso también para pensarlo, ¿no? En contextos de recrudecimiento de la desigualdad, de que se exacerba el mandato del consumo, también no nos olvidemos de eso, porque hay pobreza, y no solo hay pobreza, sino que hay mandato de consumir y tener cosas permanentemente. Y en esa trifulca, bueno, se empiezan a aumentar también los hechos más violentos, porque claro, ¿no? La desigualdad genera violencia, y pensar que la respuesta es la más mano dura no ataca a la situación que da origen a esto. Pero bueno, esto sucede, lo hacen distintos, ¿no? No es solamente privativo de los partidos más asociados a la derecha, también algunos partidos de centro lo han tomado, digo, para señalar que este recurso de la demagogia punitiva se utiliza desde varios lugares, ¿no? Y además este es un tema que toca justamente mi propio tema de investigación, que es sobre el sistema penal juvenil, así que bueno, me parecía que estaba bueno traer otra mirada para abordar este tema. Yo les cuento un poco, porque muchas veces se piensa que los menores, ¿no? Menores de 18 años no pasa nada cuando cometen delitos, ¿no? Y en realidad nosotros tenemos un régimen en Argentina, un régimen penal de la minoridad, que es una ley de 1980, que todavía no la hemos modificado, digo 1980 porque es dictadura militar, firmada por Videla, que es el decreto ley 22.278, que establece que son punibles, es decir, que pueden recibir una pena, los menores de edad de 18 años que tienen entre 16 y 18 años, ¿sí? Para empezar, ya a partir de los 16 años se te puede acusar de un delito, podés ir preso, vas privado de la libertad, o tenés medidas alternativas a la privación de la libertad, pero ya hay un proceso, se lleva adelante un proceso judicial. Y después, esta ley y sus reglamentaciones, la provincia de Buenos Aires tiene la reglamentación de esta ley nacional, también permite que para los menores de 16 años, si el juez o la jueza evalúa que hay un peligro, hay un abandono de ese niño o adolescente, se puede también llevar adelante una medida de seguridad, de privación de la libertad. Entonces, para empezar, digamos, ante delitos graves, hay herramientas actuales que dan respuesta, ¿sí? Hay, de hecho, tenemos menores no punibles en este momento que están privados de su libertad. Digo, esto para también saber que no es que no pasa nada. Claro, pero hay una creencia instalada por los medios de comunicación de entran por una puerta y salen por la otra. Sí, y también yo me hago, digamos, recojo cierto guante, que es decir, también fallamos en informar qué es lo que efectivamente sucede y dar respuestas un poco más organizadas y sistematizadas, que justamente es algo que yo me propongo para proyectos hacia el futuro, tiene que ver con este tema de la punibilidad. Pero falta respuesta sistemática a los menores de 16 años. En nuestro país no tenemos un índice altísimo de delito cometido por adolescentes y mucho menos si pensamos en los delitos graves que Patricia Borges le está llamando los delitos de sangre, ¿no? Digo, para ver esta terminología que se utiliza, podríamos pensar los delitos que son contra las personas, ¿sí? Que pueden ser delitos de lesiones graves o puede ser robo agravado por uso de arma o un homicidio. De hecho, son muy bajos los números de homicidios en menores de 18 años, inclusive, de homicidio concretado, ¿no? Pero bueno, sí hay algún caso famoso que cobra notoriedad y esto se utiliza como esto de la demagogia punitiva, que pareciera que vamos a dar respuesta al problema de la inseguridad bajando esta edad de punibilidad. Nuestro país tiene esta edad mínima a los 16 años con esta ventana de posibilidad de acción, pero es verdad que para los delitos leves se suele dar el sobreseguimiento por inimputabilidad, ¿no? Entonces, hay como un subregistro de qué sucede cuando los menores de 16 años cometen un delito leve. ¿Por qué son derivados en su mayoría? Acá me meto con algunas investigaciones, es una investigación de UNICEF, de un relevamiento de dispositivos penales en todo el país que llevaron adelante las investigadoras del CONICET, Carla Villalta y Valeria Llobet, que son grandes investigadoras, y ellas dicen, recogen todo el, como es este, los dispositivos en todo el país y dicen que para los menores no punibles, los menores de 16 años, hay muy pocos instituciones, hay muy poca propuesta, ¿sí?, respuesta que sea específica para ellos. Entonces, lo que termina sucediendo es que a los pibitos de menores de 16 años que cometan algún delito suelen ser recibidos por instituciones para mayores de 16 años o son derivados a los organismos de protección de derechos, ¿sí? Porque se asume que si un pibe de 16 años, de 15 años, anda con un arma, anda robando, anda haciendo alguna, se trata de un pibe que en realidad está en una situación de vulneración, ¿no? Porque estamos hablando de un adolescente que ni siquiera puede votar, ¿no? Volvamos a pensar, no se puede comprar alcohol a los 15 años, no se puede votar, no se puede manejar, digamos, hay un montón de cuestiones que no se puede decidir si uno se quiere realizar una intervención quirúrgica grande, tampoco puedes tomar ninguna decisión. Entonces, claramente, porque es una población que todavía está al cuidado o debería estar al cuidado de los adultos, ¿no? Y de las adultas. Entonces, se los deriva al sistema de protección de derechos, que en la provincia de Buenos Aires, en la mayoría de las localidades, son los servicios locales, ¿sí? Bien, que los servicios locales reciben diversa población infantil-juvenil atravesada por una situación de vulnerabilidad. Bueno, y acá yo tomo otra investigación para ver, digo, porque acá es donde cada municipio empieza a dar respuesta ante la situación de un adolescente presunto infractor, porque como no hay un juicio, no hay una investigación, porque son no punibles, tampoco sabemos si son realmente culpables o no son culpables, ¿no? Pero se presume, ¿no? Se presume que son culpables y, por ejemplo, en el municipio de La Matanza, el servicio local recogió este guante que les derivaban del poder judicial, de las fiscalías, les derivaban a las situaciones de adolescentes menores de 16 años y armaron un programa desde 2009 que se llama Programa Propiciar, ¿sí? Y esto lo investigaron Javier Moro y Guillermo Orizaola. Moro es investigador de la Universidad General Sarmiento. Parece importante empezar a recuperar el conocimiento que tenemos sobre estos temas. y lo que dan cuenta es de cómo funciona un programa específico para esta población, ¿no? Dando cuenta de que sí se puede llevar, se puede dar una respuesta estatal ante la presunta comisión de un delito que proteja los derechos de los niños y niñas adolescentes y que no sea necesariamente punitiva, ¿no? Porque también podemos, hay bastante material, pero a nivel internacional, que da cuenta de los efectos negativos de la cárcel y de las medidas más punitivas de mayor mano dura con los niños y adolescentes en ese momento de la vida, ¿sí? Porque hay algo que... Estoy hablando sin parar, ¿eh? Porque es un tema que me encanta. Sí. Ahora freno un poco por si quieren preguntarme algo, pero algo que es central es que cuando se habla del discurso de la demagogia punitiva, se pone el foco en el delito, delito de sangre, ¿no? Que es verdad que son graves, pero se pierde de vista que estamos ante un infractor que tiene una particularidad, que está atravesando un momento de la vida de desarrollo, de una propia identidad, de crecimiento, de maduración, y que para el resto de los adolescentes pretendemos que sean cuidados, ¿por qué no pretender esto mismo sobre estos adolescentes, ¿no? Que ya han sido despojados de tantos derechos. Sí, totalmente. Bueno, la causa, la consecuencia, ¿no? Que atacar sería la ecuación. Bueno, nombrás otros países donde efectivamente hay regímenes de edad de imputabilidad menor y la violencia juvenil es mayor, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo. Distintos estados de Estados Unidos donde vemos pibes que entran con armas a las escuelas y todas esas cosas. Sí, justamente Estados Unidos es un país que no tiene a nivel país una edad mínima de punibilidad, sino que cada estado la delimita y claramente podemos ver que no da respuesta. Sí, es una respuesta a algo que ya sucedió, que tiene que haber una respuesta. Yo no digo que no tiene que haber una respuesta porque tampoco me voy al otro extremo de que no tiene que pasar nada. Si hay un pibe que cometió un delito, alguien tiene que haber una respuesta. La pregunta es qué tipo de respuesta vamos a dar, ¿no? Y ahí me parece que es donde, bueno, aparece la demagogia, el discurso fácil, que el discurso fácil es el de la mano dura, que ya sabemos que no da respuesta porque lo sabemos para los adultos y lo sabemos para los adolescentes que efectivamente son imputables, los de 16 y 17. Pero bueno, es como que nos deja contentos por un instante que alguien te diga más mano dura. Y qué se hace antes también, ¿no? Sí. ¿Cómo? Y qué se hace antes también, antes de que suceda ese acto o ese hecho, bueno, desde el Estado, qué se está haciendo antes, ¿no? Porque en el medio de todo esto, recién traías el caso de la matanza, ¿no? En el medio de todo esto, los municipios que no tienen guita para intervenir, la provincia que no tiene guita para intervenir, digo, ¿qué se puede lograr antes? Exactamente, ¿no? Pensamos que las leyes, una ley penal va a resolver un problema que se resuelve con otro tipo de medidas que tiene que ver con una mejora socioeconómica y también con políticas de seguridad, pero políticas de seguridad serias y profundas, ¿no? No más policía, más policía por más policía. Investiguemos por qué es tan fácil tener un arma, una réplica de un arma en los barrios. ¿Por qué un pibe de 15 años puede acceder a comprar un arma? Acá hay algo que lo trasciende al pibe, ¿no? De no control, de una situación más territorial, de qué está pasando, qué está pasando con el narcomenudeo que los convoca a los pibes como soldaditos, qué pasa con la connivencia policial. Es como mucho más amplio que no quita que no haya que dar respuesta a la acción individual de un pibe, pero que eso no va a solucionar un problema. Entonces, me parece que las políticas serias tienen que apuntar a las cuestiones que generan estas condiciones de posibilidad. Sí, totalmente. Y hay muchas investigaciones y mucho escrito y mucho pensado a lo que hay que recurrir, ¿no? Y hay que seguir trabajándolo porque, como dice Juli, es multidimensional, ¿no? No es unicausal. Y, bueno, lo que no va es la reacción inmediata e intempestiva de un político o de un periodista o un comunicador diciendo hay que matarlos a todos o cárcel o bala o todas esas cosas que abonan más violencia, ¿no? Sí, generan más violencia. A los pibes les generan mucha también... Yo que laburo con adolescentes y hablo con ellos, también sienten la mirada y el desprecio del resto de la sociedad. No, no es gratis ir caminando por la calle y que el que tenés enfrente se cruce, que no te miren a los ojos, ¿no? Cuando se sube el pibe al tren o en once, que yo vivía en once muchos años, te vienen a vender unas medias y vos no lo mirás a la cara. Todo eso es muy violento. Y tiene que ver con, bueno, con una cuestión más social de qué estamos haciendo como sociedad, qué respuesta estamos dando a problemáticas vinculadas a la exclusión social, a la marginalidad, qué pasa con las instituciones como la escuela ante este estallido social, sin culpabilizar a la escuela, ¿eh? Digo, ¿qué nos está pasando que nuestros pibitos de 14 años salen a robar, ¿no? En vez de decir, en vez de convertirlo... Yo leo a veces las noticias que dicen el delincuente, ¿no? Y es una foto de un pibito de 10 años que arrebató algo por la calle, ¿no? Bueno, digo, ¿por qué pensamos que estos discursos de mano dura van a dar respuesta a un problema que es social, que es cultural, que es económico? Pero bueno. Totalmente. Muy profundo. La seguimos, Juli, porque, bueno, es inabarcable el tema en un ratito de radio y tiene un montón de aristas y es muy interesante poder desmalesar un poco el discurso instalado sobre esta cuestión. Les dejo algunos nombres de investigadoras si les interesa a quienes quieren seguir un poquito más. Les recomiendo a Silvia Gemureman, a Carla Villalta, a Marina Medán, son todas investigadoras del CONICET que andan rastreando estos temas de lo penal juvenil con mucha seriedad y, bueno, las recomiendo recontra para quienes quieran profundizar en estos temas. Totalmente. Aguante el CONICET y... Bueno, aguante, aguante la ciencia y la educación pública. Abrazos gigante. Abrazos grande. Juli Nebra, la columna sobre divulgación científica. Juli es trabajadora social, doctora en antropología, becaria al CONICET, docente de la educación pública nacional. lo que sea. Gracias.